¡Esto es! ¡Toda cosa tira! ¡Ey! ¡Eso es todo de la vida! ¡Eso es todo! ¡Ey! 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 ¡Vamos! ¡A la gente puede arreglar! ¡A el mar canir! ¡A la gente puede arreglar! ¡A la gente puede arreglar! ¡A la gente puede arreglar! ¡Net Cameron! ¡Te v Corinthio! ¡Vamos! ¡To su Morrison! ¡OLkapiandr auditorio! Yo como chico, lo voy a ser poliño El tomamente en perma, mamá, yo aquí Una un chico, yo te amamé De vuestros pantanos nos vamos a encontrar Saco que contongo de la alegre ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Soy yo en Colombia! ¡Soy yo conmigo! ¡La bulla de arriba! ¡Eh, eh, eh! ¡Gracias! Como un beso conmigo Porque te veo mal a poco a quemar No te hago y otro en pan con más Después del fantástico nos vamos a comer Sacaré un montón de alegría ¡Ey! 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 La cosa se pone es androsa en cada sobrino. ¡Gosa! La cosa se pone es androsa en cada sobrino. La cosa se pone es androsa en cada sobrino. La cosa se pone es androsa en cada sobrino. La cosa se pone es androsa en cada sobrino. La cosa se pone es androsa. La cosa se pone es androsa. La cosa se pone es androsa en cada sobrino. La cosa se pone es androsa. La cosa se pone es androsa. La cosa se pone es androsa en cada sobrino. La cosa se pone es androsa en cada sobrino. La cosa se pone es androsa en cada sobrino. La cosa se pone es androsa en cada sobrino. La cosa se pone es androsa en cada sobrino. La cosa se pone es androsa en cada sobrino. La cosa se pone es androsa en cada sobrino. La cosa se pone es androsa en cada sobrino. La cosa se pone es androsa en cada sobrino. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!